El sol es el esposo y la luna la esposa, el diablo Lilith se mete entre ambos y daña la gran obra. Tal como es arriba es abajo. El hombre es el sol y la mujer la luna. Lilith es el satán que los seduce a ambos y los lleva a la fornicación y al abismo. Lilith es la luna negra. El aspecto oscuro de la luna blanca, el origen del yo y de la individualidad separada. Jehová no tiene cuerpo físico. Chabajot tiene cuerpo físico. Chabajot está ahora reencarnado en Alemania. Se hace pasar como veterano de la guerra, y trabaja para la gran logia negra. En los mundos internos el mago negro Chabajot viste con túnica roja y usa turbante rojo. Este demonio cultiva los misterios de la magia sexual negra en una caverna tenebrosa. Tiene muchos discípulos europeos. Jehová vive normalmente en el Edén. El Edén es el mundo etéreo. Todo aquel que retorna al Edén es recibido por el Señor Jehová. La puerta del Edén es el sexo. En el astral existen templos de luz y de tinieblas, y donde la luz brilla más claro, las tinieblas se tornan más espesas. En España, Cataluña, existe un templo maravilloso en estado de Gijinas. Ese es el templo de Montserrat. En ese templo está guardado el Santo Brial, ese es el cáliz de plata en que bebió Jesús el Cristo, el vino, en la última cena. En el Santo Brial está contenida la sangre coagulada del Redentor del Mundo. Cuenta la tradición que el senador romano José de Arimatea llenó ese cáliz de sangre real, al pie de la Cruz del Salvador. La sangre emanaba de las heridas del adorable y el cáliz se llenó. En el templo de Montserrat vive un grupo de maestros de la Gran Logia Blanca. Esos son los caballeros del Santo Brial. En otros tiempos, el templo de Montserrat y el Santo Brial eran visibles para todo el mundo. Más tarde ese templo con su Santo Brial se hizo invisible. El templo existe en estado de Gijinas. El templo con su Brial se sumergió dentro del hiperespacio. Ahora solo con cuerpo astral o también con el cuerpo físico en estado de Gijinas podemos visitar el templo. Un cuerpo físico puede ser sacado del mundo tridimensional y colocado en la cuarta dimensión. Todo eso se puede realizar mediante el uso sabio del hiperespacio. Pronto la astrofísica demostrará la existencia del hiperespacio. Las tribus indígenas de América conocieron a fondo la ciencia yinés. Los caballeros tigres, en México, sabían meter su cuerpo físico dentro del hiperespacio. Existen en América lagunas, montañas y templos en estado de Gijinas. El templo de Chapultepec, en México, se halla en estado de Gijinas, está metido dentro del hiperespacio. El maestro Huiracocha recibió la iniciación en este templo. Junto a todo templo de luz, existe un templo de tinieblas. Donde la luz resplandece más, allí las tinieblas, por contraste, cambian de aspecto, se tornan más espesas. Los caballeros del Grial Blanco deben luchar inevitablemente contra los caballeros del Grial Negro. El salón de la brujería situado en España, Salamanca, es la antítesis fatal del templo de Montserrat. Estudiemos esta curiosa analogía de los contrarios. El templo del Grial Blanco es un espléndido monasterio de la gran luz. El templo de Salamanca es un espléndido monasterio de las tinieblas. El monasterio de Montserrat tiene dos pisos. El salón de la brujería también tiene dos pisos. El templo de Montserrat está rodeado de bellos y dulces jardines. El salón de la brujería también está rodeado de románticos jardines donde cada flor exhala un hálito de muerte. Ambos edificios son espléndidos. En ambos edificios se habla bien de la verdad y de la justicia. En ambos templos reina orden y cultura. En ambos templos se habla de santidad y amor. Esto causará asombro al lector, y se dirá a sí mismo, cómo es posible que en los templos del mal se hable de santidad y amor. Amado lector, no se desconcierte por favor. Recuerde, hermano, que los caballeros del grial negro, son lobos vestidos con piel de oveja. A los adeptos de la mano izquierda les agrada eyacular el semen cristónico, por eso son magos negros. La filosofía de ellos es la filosofía de la fatalidad. Todo lo bueno para ellos es malo. Todo lo malo para ellos es bueno. La doctrina de Yahvé es para ellos divina. La doctrina de Cristo es para ellos diabólica. Los señores de las tinieblas aborrecen al Cristo. Los hijos del abismo aborrecen a la Madre Divina. En sus regiones ellos atacan violentamente a todo aquel que invoque a la Madre Divina, o a su hijo muy amado. Si el investigador ocultista penetra con su cuerpo astral en el salón de la brujería, se encontrará inevitablemente con unas hermosísimas y elegantes escaleras espiraloides que lo conducirán al lugar más secreto del recinto. Este es un elegante salón arreglado con todo el espléndido lujo de las señoriales mansiones del siglo XVIII. Allí resplandecen los espejos mil y un anochescos, las alfombras encantadas, y toda la belleza maligna de Najema. El gobernador de aquella mansión de la fatalidad es don Ramón Rubífero, distinguido caballero del Grial Negro, horrible demonio de las tinieblas. Desgraciados aquellos discípulos que visiten el salón de la brujería. La belleza fatal de Najema los seducirá con toda la magia deliciosa de sus encantos. Entonces rodarán al abismo donde sólo se oye el llanto y el crujir de los dientes. A esos más les valiera no haber nacido, o colgarse una piedra de molino al cuello y arrojarse al fondo del mar. En el templo de Montserrat resplandece la gloria del cáliz de plata con la sangre del Redentor del mundo. En el templo de Salamanca resplandecen las tinieblas del Grial Negro. En el templo de Montserrat se celebran fiestas cósmicas. En el templo de Salamanca se celebran bailes profanos y asqueantes aquelarres. Los caballeros del Santo Grial adoran al Cristo y a la Madre Divina. Los caballeros del Grial Negro adoran a Yahvé y a la sombra fatal de la gran naturaleza. Esa sombra se llama Santa María. El reino de Santa María es el abismo. La gran batalla entre los poderes de la luz y de las tinieblas es tan antigua como la eternidad. El hueso medular de la gran batalla es el sexo. Los magos blancos quieren hacer subir la serpiente. Los magos negros quieren hacer bajar la serpiente. Los magos blancos siguen la senda del matrimonio perfecto. Los magos negros aman el adulterio y la fornicación. Existen maestros de la gran logia blanca. Existen maestros de la gran logia negra. Existen discípulos de la gran logia blanca. Existen discípulos de la gran logia negra. Los discípulos de la gran logia blanca saben moverse consciente y positivamente en cuerpo astral. Los discípulos de la gran logia negra también saben viajar en cuerpo astral. Todos nosotros de niños escuchamos muchos cuentos de brujas y de hadas. Nuestras abuelitas nos contaron siempre historietas de brujas que a medianoche montadas en sus escobas viajaban por las nubes. Aunque a muchos estudiantes de ocultismo, teosofismo, rosacrucismo, etc., les parezca increíble, esas brujas existen realmente. No andan montadas en escobas como creen las abuelitas, pero sí saben viajar por los aires. Las llamadas brujas, viajan con su cuerpo de carne y hueso a través del espacio. Ellas saben aprovechar el hiperespacio para transportarse de un lugar a otro con cuerpo físico. Pronto la astrofísica descubrirá la existencia del hiperespacio. Este puede ser demostrado con la hipergeometría. Cuando un cuerpo se sumerge en el hiperespacio, se dice de este, que ha entrado en estado de Guinness. Todo cuerpo en estado de Guinness se escapa de la ley de la gravedad. Entonces flota en el hiperespacio. Existe el volumen y el hipervolumen. Las llamadas brujas se mueven dentro del hipervolumen del espacio curvo en que vivimos. La curvatura del espacio no pertenece exclusivamente al planeta Tierra. La curvatura del espacio corresponde al infinito espacio estrellado. Si los ciclones constituyen por sí mismos una prueba del movimiento de rotación terrestre, es también muy cierto y exactamente lógico que la rotación de todos los soles, constelaciones y mundos, es una prueba concreta de la curvatura del espacio. Los magos blancos también saben poner su cuerpo físico en estado de Guinness. Jesús caminó sobre las aguas del mar de Galilea aprovechando inteligentemente el hiperespacio. Los discípulos del Bude aprovechando el hiperespacio podían atravesar una roca de lado a lado. En la India existen yoguis que, aprovechando el hiperespacio, pueden pasar por entre el fuego sin quemarse. Pedro, utilizando el hiperespacio se escapó de la prisión y se salvó de la pena de muerte. El gran yogui Patanjali dice, en sus aforismos, que practicando un samyasi sobre el cuerpo físico, este se vuelve como de algodón y flota en los aires. Un samyasi consta de tres tiempos. Concentración, meditación y éstasis. Primero, se concentra el yogui en su cuerpo físico, segundo, medita sobre su cuerpo físico, provocando el sueño, tercero, lleno de éstasis se levanta de su lecho con su cuerpo en estado de Guinness. Entonces penetra en el hiperespacio y, escapando de la ley de la gravedad, flota en el aire. Los devotos de Santa María, brujas y zánganos, hacen esto mismo con las fórmulas de la magia negra. Los magos blancos penetran con su cuerpo en estado de Guinness dentro de una dimensión de tipo superior. Los magos negros, con su cuerpo físico en estado de Guinness, entran en una dimensión de tipo inferior. En toda la naturaleza existe una resta y suma de dimensiones siempre infinita. Abandonamos una dimensión para penetrar en otra superior o inferior. Esa es la ley. El reino de Santa María es el abismo de los fracasados. El reino de la luz es la región de los dioses. En el reino de la luz solo pueden vivir aquellos que han llegado a la suprema castidad. En el abismo, la castidad es un delito, y la fornicación se vuelve ley. El que vea el elegante salón de llavesemo se deslumbrará por el lujo y la alegría. Allí se encontrará con millares de magas negras dotadas de una terrible belleza maligna. El alma inexperta que penetre en esas regiones del mal podría extraviarse por la senda del error y caer para siempre en el abismo de perdición. La belleza maligna de Najema es peligrosa. En los templos de la luz solo vemos amor y sabiduría. Allí ya no pueden entrar los tenebrosos porque estos viven en una dimensión de tipo inferior. La belleza de Najema es la fatalidad. Aquellos que tanto amaron, aquellos seres que se juraron amor eterno hubieran podido ser felices, desgraciadamente, encantados por la belleza de Najema, adoraron a la mujer ajena, y cayeron en el abismo de la desesperación. En el salón de llavesemo resplandece fatalmente la belleza de Najema. Los magos negros tienen un símbolo sagrado. Ese símbolo es la paila de cobre. Los magos blancos tienen como símbolo sagrado a la Santa Cruz. Esta última es fálica. La inserción del falo vertical en el útero formal, forma cruz. La cruz tiene el poder de crear. No puede haber creación sin el signo de la Santa Cruz. Se cruzan las especies animales, se cruzan los átomos y las moléculas para perpetuar la vida. Las rosas benditas de la espiritualidad florecen en la cruz del matrimonio perfecto. El matrimonio perfecto es la unión de dos seres, uno que ama más, y otro que ama mejor. El amor es la mejor religión asequible al género humano. Los magos negros odian el matrimonio perfecto. La belleza fatal de Najema y los crímenes sexuales de Lilith son la antítesis fatal del matrimonio perfecto. El mago blanco adora al Cristo interno. El mago negro adora a Satán. Este es el yo, el mí mismo, el ego reencarnante. Realmente, el yo es el mismo espectro del umbral. Este reencarna incesantemente para satisfacer deseos. El yo es memoria. En el yo están todos los recuerdos de nuestras antiguas personalidades. El yo es Ariman, Lucifer, Satán. Nuestro real ser es el Cristo interno. Nuestro real ser es de naturaleza universal. Nuestro real ser no es ningún género de yo superior o inferior. Nuestro real ser es impersonal, universal, divinal, trasciende a todo concepto de yo, mí mismo, ego, etc., etc. El mago negro fortifica su Satán y en él fundamenta su poder fatal. La forma y tamaño de Satán resulta del grado de malignidad humana. Cuando entramos en la senda del matrimonio perfecto, Satán pierde su volumen y fealdad. Necesitamos disolver a Satán. Esto solo es posible con el matrimonio perfecto. Necesitamos elevarnos al estado angélico. Esto solo es posible practicando magia sexual con la esposa sacerdotisa. Lo que nos permite es que la esposa sacerdotisa es la esposa sacerdotisa.